¡Brrr! Ok, el shine que estaba... Oh, esta era mi gato y meruñó el tonto porque lo asusté ¡Jejeje! ¡Au! Uf, ¿dónde me machuqué como una pez? Porque soy tonto Ok, esa cosa es yuca, hay que llegar hasta allá adentro ¿Cómo? Sigan las flechas, amigos míos, no necesariamente Uno... Este juego es más... Más cerrado, el Camargo 94 Es más encajonado, o sea, es más lineal Uno es entrar a un nivel, aquí estas dos misiones Ahí vemos cómo las haces, aquí es Esta es la misión, aquí hay flechitas para ayudarte Entonces Pero eso es diferente Y por eso, como les digo, es mucho más fácil Que el Camargo 94 ¡Má! ¡Uy! ¡Hola! Acérquese a mí Ok Así es como se hace Pero con esto podemos brincar hasta acá Aléjense de las arañitas Porque dan miedo Son peligrosas Ahora como pueden ver ¡Mario, eres un idiota! Ahora, desde aquí ¿Cómo se debe estar ahí arriba? ¿Cómo? Así Y así Estamos aquí arriba Ven Mucho más sencillo en lugar de darse la gran vuelta Ahora por aquí Aquí ya sí es más lineal Ya no podemos simplemente ir a donde querramos Oh, vean eso Hay una moneda azul Pueden explotarlos también si quieren Ok, ¿por qué para acá? ¿Ahí que hay allá? Nada, 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 nada Venlo, aquí Ahora, este loco nos indica Ven por aquí Papi Por favor ¡Aaah! Bien Lo que tengo aquí es a ver ¿Qué hay? Arriba hay una moneda azul Como madres la consiguen Ni idea ¡Ahí! Acabo de encontrar una M Allá abajo Ya lo voy a limpiar A ver No, ¿saben qué? No, no me gusta ese camino Yo sigo este Este es el mío No es por aquí Por aquí Es bastante sencillo Combinar en estas estructuras Porque el control de Ginkie Que es tan suave Es tan épico, nene A ver Ahí está la moneda azul Aquí no veo nada Ok, creo que tengo que ir Hacia el otro lado No, esperen Creo que por allá Que subí hasta acá Pero para llegar hasta allá Tendré que usar esto Y esta onda Sube No es lo suficiente Hay una azul Ya veo una moneda azul Por allá Tengo que ¿Saben qué puedo? Voy por aquí Nada más por esa moneda azul Solo por eso ¿Ok? Única y exclusivamente Por la presencia De una moneda azul Ah, que hay otra Agua cristalina A ver, ¿hay algo? ¿Qué me gusta? No, vale, vale Ok, ya me voy ¿Qué hay ahí? Un policía bailando Se parece al similar Ok, similar ¿Saben qué? Madre, madre Las azules Otro día Las agarro Muéranse Todos ustedes Muéranse Azules Los odio A los azules Mario da vueltas Da vueltas Mario Y ya Mario Necesitamos Vamos Mario Yeah Ok, ahora ¿Qué vamos a hacer con Mario? Ok, vamos a intentar Hacer este brinquito Voy a intentar Estar lo más alineados Posible Wow Ok, pero está bien Tengo que no regarla ya Eso Uh Hay otra azul Ya la vieron Si hay otra azul Hay un montón de azul Ay, este nivel nuevo Está lleno de cositas Un minifarto Oh yeah Me gustaba más Amor 64 Que tuvieran Pecitos de pizza Pero bueno No todo es como uno desea Odió Todo Se ve una muy buena película En serio Estuvo bastante buena Destiny Tuvo amiga Del cibernético Ay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto juego? ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo te amaba Aún te amo No subo mucho Porque Mario se cae Por algún motivo Extraño Mario se cae Si sube demasiado Gira, gira, gira Eh Nooo Llega Llega, llega, llega Nooo Soy un experto Super pro gaming Ya Ahí estamos Ahora creo que por aquí Podría tirarme Para agarrar la azul Esa otra azul ¿Pero qué ganaría con esto? Una moneda azul Idiota ¿Saben qué? Creo que bien me tiraba De la otra también Soy un idiota Bien pude haber hecho Las doces de hace rato Pero soy un idiota A ver No importa Oh, oh, oh La voy a agarrar La voy a agarrar No voy a No voy a No voy a Regarla Caerme de nuevo Ok Casi no tengo agua ya Y este Este brinquito Se puede Se puede hacer ¿Ven? Por eso Para que uno Se dé cuenta Que uno puede hacerlo Tú puedes Mario Charla motivacional Ok Imagino que esto Era para indicar A la gente Que se subió Por aquí Que podía usar Este camino Gracias juego Por decirme Las cosas Cuando ya estoy Allá Y no antes Eso Mario Yeah Cáiganse ¿Qué es esto? Uy, uy Me servirá Para algo Habrá algo aquí arriba Habrá algo de tal vez Sí, claro Por lo menos Ya está como Ya la podemos usar Cuando querramos En este lugar Ok Ahora Que arriba Hay algo No Pero lo necesitamos Para su entrada A donde está La La Este Ahí Hay otra Azul Ahí hay Otra Azul Y necesito La cosa Que estoy usando Ahorita Wow O sea Este juego Tiene demasiado Me cargas Demasiado No era necesario Agarrarlo No Y ahora Aquí está El China Spike Lo agarramos Thank you Meme Que sudado Está mi control Guacala Que asco Me estoy dando ¿Qué es lo que